Y aquí estamos de nuevo transmitiendo en vivo para todos ustedes desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, su servidor Jorge Luis el Mago, saludándolos y agradeciendo como siempre, de verdad, de todo corazón, que me sigan, que estén pegados en el Face, en el YouTube, que le pongan me gusta, que compartan, hacemos la verdad los mensajes, nada que tú no conozcas, pero lo hacemos con muchísimo cariño, tratándote de recordar que estamos vivos y que hay que echarle ganas a la vida, y nos encanta muchísimo hablar del valor del ser humano, en este caso de la mujer, y el día de hoy quisiera compartir con ustedes algo muy especial. Muchísima gente nos escribe, nos manda mensajes para saludarnos, lo cual agradezco, nos mandan mensajes inbox, diciéndonos un montón de cosas, y la gran generalidad, la gran generalidad, viene del maltrato, del maltrato en la pareja, del maltrato como personas, del maltrato en el trabajo, y en algunos casos de la depresión, mismo tema que ahora sí, esta semana lo vamos a tratar, mantente pendiente porque va a salir el video, y me mandan un montón de cosas, mago, ¿qué hago? mago, ¿qué hago? y yo te voy a decir qué hacer, para ti mujer, para ti hombre, caballero, para cualquier persona, les tengo la fórmula perfecta para salir de tu problemática, y es bien sencillo, todos somos buenísimos para pedir favores, todos somos buenísimos para pedir consejos, normalmente tú das un consejo y te quedas sin él, entonces vamos a pedirle consejo a quien de verdad sabe quién es la persona que más te conoce, quién es la persona que sabe de tu problemática, y que sabe cómo salir, quién es, acaso lo sabes, lo sabes tú, está bien sencillo, bien sencillo, todas las mañanas, normalmente, a reserva de que seas muy extraño, muy raro, te levantas y vas a deshacerte de lo que ya no te sirve, vas a tirar toda la comida del día anterior, que ya te dejó una buena cantidad de vitaminas, y al abrir la puerta de ese lugar tan sagrado al que uno va solo, te encuentras con alguien muy especial, en ese espejo jijo de su tal, por cual, que te está esperando como cada mañana, ¿para qué? ¿para qué te está esperando? ¿para molestarte? ¿para joder tu vida? para decirte lo gorda, o lo gordo, o lo viejo que estás, haz de cuenta que yo llego al espejo, me miro al espejo y veo así, ay, cuántas canas me están saliendo, me odio por mis canas, a ver, ¿cómo me odio? ¿quién está diciendo eso? El del espejo, ese pedazo de basura que está en el espejo, eres tú el que te estás tirando pura mierda a tu vida, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, primero, vas a ir al espejo a decirle a esa persona que tienes enfrente que ya basta, ya basta de que te esté diciendo que no puedes, ya basta de que te esté criticando, ya basta de que te esté pisoteando, ya basta de que no tenga los suficientes pantalones para sacarte de la problemática en la que te encuentras, muchísima gente me escribe y me dice, es que me maltratan en casa, ¿qué hago? Pues, ¿cómo que qué haces? Pues, encuentra la salida, ¿te tienen amarrado? ¿te tienen atado? ¿te tienen encarcelado? Si es así, bueno, pues, cumple tu condena y ya saldrás en libertad, pero si no, eres libre, eres libre de que te maltraten o libre de que te amen, y eso, díselo a la persona que tienes en el espejo, ahí frente a ti, en el espejo, está la solución, ahí, créemelo, ve ahorita a ese espejo, mírate bien a los ojos y dite, te amo, te amo, te quiero, así como estamos, así como estamos, tú espejo y yo, así como estoy, así me amo, ¿por qué? Porque no hay otra, no hay otro, soy perfecto, soy una criatura perfecta de Dios, entonces, ámate, perdónate y sal adelante, y ya basta de que me estés mandando mensajes de que estás sufriendo, de que estás triste, de que, ¿para qué? ¿qué culpa tienen los demás de tu propia estupidez? Ve a verte en el espejo y soluciona con esa persona que tienes enfrente, nadie más, nadie más va a venir a ayudarte, nadie más va a venir a solucionarlo, ahí en el espejo tienes la respuesta a todas las preguntas que tú quieras, cálale, haz el trabajo, saludos, llegan muchísimos mensajes, muchas gracias Eloisa Ortega, Fina Tafola, aquí tenemos ahí, sí, este, Mari Gómez, hola señor hermoso, así es, nosotros somos los que tenemos la solución, mucha razón, Mari Gómez, tienes ahí toda la razón, lo que estamos hablando, Jessica Silva, saludos, desde Salinas, California, Leti de la Torre, saludos, ya están algunos de los videos, hemos estado subiendo algunos de los videos con algunos subtítulos en el idioma inglés, porque sabemos que estamos llegando mucho a los Estados Unidos, con nuestros paisanos que hablan español, pero en muchos casos los hijos de estos paisanos, de estos grandes mexicanos trabajadores y luchones, que yo me quito el sombrero, mis respetos para todas esas personas trabajadoras, no hablan español, pues no lo necesitan, ya se les olvidó, porque obviamente estar en un país donde el idioma dominante es el inglés, entonces le pusimos letritas ahí, pues para que lo compartan, para que lo entiendan, para que lo comprendan y puedan llegar esos mensajes más lejos. Adelina Lima, saludos señor, muchas gracias, desde Canadá, Eugenia, saludos para ti, Alicia, saludos, Lady, saludos, María, saludos, Sonia, Padilla, lindas palabras, gracias Soni, qué linda eres. Mira, yo no digo nada que ustedes no sepan, no digo nada que no hayan ya escuchado, nadie inventamos el hilo negro, simplemente recordar las cosas, recordar lo hermosos y perfectos que somos los seres humanos y que no tenemos por qué estarnos molestando unos a otros, no tenemos por qué estarnos robando, lastimando, golpeando e insultando, ni tampoco tienes por qué tolerarlo, no tienes por qué. A veces muchas personas me dicen, es que estoy atrapada aquí en el hogar, me maltratan, me insultan. No, no estás atrapada, estás porque quieres estar. Eres libre de ya no estar ahí y de ser una persona feliz. Hable tus alas y comienza a volar. Claudia Calleja, saludos desde Arizona. Ven, ya están ahí en inglés para todos ustedes, ya tienen letritas, algunos, no todos. Elizabeth Lisi, saludos de Memphis, Tennessee, saludos para allá. María Celia, saludos, María Mendoza, muchísima gente que me manda saludos. Se los agradezco con todo el corazón en la mano. Síganme. Miren, todos los videos que de algo han de servir, que tienen algunos mensajes, que tienen algunas situaciones importantes de la vida, unas más cómicas que otras, están en YouTube. Métete a YouTube, a Jorge Luis el Mago, y ahí puedes verlos uno a uno. Puedes compartirlos. Suscríbete al canal. Al suscribirte con nosotros en YouTube, te va a llegar la notificación a tu mail, te va a llegar la notificación a tu zona. Cada que subamos un video nuevo y estamos en contacto. Así que ve a YouTube, dale me gusta, suscríbete al canal y mantente en contacto con nosotros. Así como en el Face también es padrísimo ver cómo le están dando like. Denle todos los like que quieran. Es muy padre. Es como nosotros nos damos cuenta que este trabajo, que pues no es trabajo, es una labor, es un gusto, sirve para algo. Porque más de alguno también mandan mensajes enojadísimos, enchiladísimos. Ay, viejo guango, viejo quien sabe que va aprovechado, dicen tantas cosas. Miren, llevo más de 15 años dando conferencias, dando charlas a los adolescentes, en escuelas, en universidades, en empresas, siempre con el afán de que la gente despierte su potencial. Es una manera de pensar que no tiene nada de nuevo. Cortó, dice, ah, ya estamos otra vez de regreso. Se cortó poquito, pero no importa. Nada de nuevo los mensajes, nada que no conozcas. Aquí nadie está inventando el hilo negro, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense, tienes un problema, tienes una situación, ve con tu mejor amigo al espejo y solucionala. Él tiene la respuesta, ella tiene la respuesta y ya basta de que te estén maltratando o haciendo menos. Ya basta. Les mando un saludo grandísimo. Este fue un pequeño en vivo, no los quiero cansar. Estamos en contacto. Esta semana salen videos nuevos. Mantente en contacto. Pégate al YouTube. Créeme. Están también por Skype. ¿Tienes alguna situación en particular? ¿Tienes algún problema muy serio en particular? Y el del espejo también está perdido. Ahí estamos. Habla. Ahí está en el teléfono. Habla al WhatsApp. Manda un mensaje. Y estoy para servirte. Obtén información. Y vámonos para adelante. ¿Quieres una conferencia? También. Invítame. Junta a las personas. Lo que necesites. Invítame. Yo con gusto estoy para servirte. Y para que juntos transformemos un mundo mejor. Saludo para todos ustedes. Patti Tejeda. Saludos. Gladys Miranda. Saludos. Areli. Saludos. Cadereita Nuevo León. Betty Velasco. Saludos. Marta Sandoval. Saludos para todos ustedes. Les mando un beso enorme. Síganos. Estamos en YouTube. No se les olvide. Chequen los videos. Compártanlos. Y denle like. Se los agradezco de todo corazón. Que Dios me los bendiga. Y como siempre. Recuerden. Cuiden a los niños. Que son. El futuro. De México. No se les olvide. No se olvide. Gracias.